El Diablo Azul Como yo, nadie ha bailado Como yo, pues al ponerme a ir a bailar Sabrán que nadie ha bailado así Bailado así Al verme a mí bailar sabrán que nadie ha bailado así Bailado así Ya de decir que no hay nadie que haya bailado así Yo sé muy bien que no hay nadie 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 No, 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 no No hay nadie, no hay nadie